La Asociación Valenciana de Caridad se constituyó en 1906 por el que fue alcalde de Valencia, médico durante un año, don José Sánchez Bergón. Se constituyó con una serie de valencianos que eran comerciantes, eran profesionales, eran empleados, eran gente normal y corriente, gente de la calle y desde el primer momento quisieran ser independientes de lo que en aquellos tiempos eran las autoridades políticas, era la iglesia y era el ejército. Y desde entonces ha continuado así. Esa independencia la seguimos manteniendo gracias a nuestros socios y colaboradores y por eso nos llaman la ONG del pueblo valenciano. Las instituciones perduran, las personas pasamos, intentando dejar lo mejor de cada uno dentro de esas instituciones. A lo largo del tiempo procuramos atender a las personas más necesitadas de la mejor forma posible, tanto en nuestras instalaciones, teniéndolas al día, tanto en la plantilla profesional que tenemos pasando de un sistema asistencialista a un sistema en que lo que se impone es el criterio de trabajo social de los psicólogos y por otro lado en todo lo que suponen nuestros proyectos, proyectos de conocimientos, proyectos de atender a la gente sus necesidades y muy importante hoy en día de informar a todas las personas necesitadas de sus derechos. La medalla de oro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para nosotros supone un acicate y un aliciente para conseguir el lema que habéis hecho este año, el lema de ser mejores. Queremos ser mejores en la ayuda a los demás, queremos ser mejores haciendo las cosas más oportunas, queremos ser mejores ayudando a más personas, queremos ser mejores en la medida en que no dejamos absolutamente a nadie de lado. En Casa Caridad lo que queremos es conocer a todas las personas que llaman a nuestra puerta, saber qué es lo que necesitan y saber cómo les podemos ayudar y que ellos sepan que a su lado tienen una institución que les lleva de la mano, que les informa de los derechos que tienen y que les informa y les ayuda en conseguir los objetivos que puedan buscar. Gracias por ver el video.